Bienvenidos a El Update de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Hoy en El Update, el programa Fulbright tiene abierta su convocatoria para estudios de posgrado en universidades de los Estados Unidos. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID donó kits de refrigeración que permitirán transportar las vacunas contra el COVID-19 por toda Colombia. El programa Fulbright Colombia tiene abierta su convocatoria de becas para profesionales colombianos que quieran continuar sus estudios de posgrado, es decir, maestrías y doctorados, en universidades de los Estados Unidos. Las becas cubren un amplio espectro de disciplinas y ofrecen espacios para afrodescendientes, indígenas y discapacitados. Las becas cubren sostenimiento mensual, tiquetes aéreos, costos de la visa, seminarios de orientación y seguro de accidentes. Incluso pueden cubrir hasta el 100% de la matrícula. Toda la información la encuentran en el link que dejamos en la descripción del video. USAID donó kits de refrigeración para las vacunas contra el COVID-19 al Ministerio de Salud de Colombia. Los kits permitirán mantener la cadena de frío de las vacunas, un aspecto fundamental para permitir su transporte a lo largo de Colombia. La donación es una muestra de la cooperación y la solidaridad entre Estados Unidos y Colombia. Están los ISP 3500, los cuales dan una fortaleza al kit de más de 48 horas, que es la validación inicial, llegando hasta 130 o 120 horas de duración, dándole la confianza y la tranquilidad para transportar las vacunas del COVID-19. Estados Unidos sigue al lado de los colombianos en la respuesta a la pandemia del COVID-19. Llegamos al final de esta edición. Recuerden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, dejarnos un comentario y compartir el video. Este fue el update de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Nos vemos en la próxima.